Y con dinero de ese fondo también se va a financiar parte de los nuevos 21 contratos en el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Habrá seis plazas para investigadores, seis para técnicos, contratos pre y postdoctorales y también para estudiantes de verano. El objetivo es hacer producción científica y también dar un impulso al Centro Galáctica para que pueda abrir en la primavera del año próximo. La vocación es estabilizar plantillas, como también hemos hecho aquí con otros seis casos que se han estabilizado la plantilla y se han convertido en indefinidos. Es importante a nuestros investigadores que ya que no podemos pagarles mejor que en otros territorios, les podamos asegurar estabilidad y esa es la vocación del patronato.